Ok, el público los video, yo los complazco, tuvimos a Yoriboy ayer, hoy tenemos a otro integrante de ese corillo, yo lo puedo llamar Real Geek for Life, tú eres Real Geek, es de esos OGs que todavía hacen grandes cosas en el género urbano, un amigo, considero amigo, la gente no conoce de historia pero conozco a Botai de muchos años, hermano, ¿qué yo puedo decir de Botai? Son tantas cosas, compositor, ha colaborado en grandes discos de diferentes artistas en todas las generaciones, incluyendo Ozuna en la actualidad, tiene éxito en lo personal como artista independiente, pertenece y perteneció a un gran corillo que fue en Yoriboy, Botai, ese corillo Bayamón, estamos hablando obviamente de Botai, ¿qué está pasando Botai? Gracias a Dios, papi, gracias a Dios, estamos aquí, ya tú sabes, nada papi, esos fueron buenos tiempos, tú sabes, ser integrante de los Real Geek, ahí fue que empezó todo. ¿Qué significa Nengo en tu vida? Nengo, ha hecho un amigo, un amigo, de los pocos que hay, tú sabes, los que uno puede encontrar si te da unos buenos consejos, tú sabes, te aconseja como un hermano mayor. Esa es la palabra que lo describe, un hermano mayor. Como un hermano mayor. Yori me dijo en la entrevista que es como que el papá de todos ustedes, es como que los apadrinos, en el momento, ¿cómo ustedes se unen? ¿Cómo tú conoces a Nengo? ¿Cómo entonces llega Yori? ¿Cómo entonces todo esa forma? ¿Cómo nace esa fórmula? Mira, yo soy, en realidad yo soy de Yauco, mi hermano jugaba béisbol y nos mudamos con mi papá desde los 12 años, yo vivo con mi papá, entonces pues crecí en este ambiente de Bayamón, tú sabes, de motora, de tipos que me dicen que mencionan, pero siempre tenemos algo en común, y a mí me gustan los motores, y yo por el traje, y siempre los veía, pero desde el blog callejero, yo vengo corriendo motorita desde el blog callejero, chamaquito, y me gustaba correr con el corrido de Valencia, y me veía a Nengo, veía a todos, yo los di huevuda, activo, ¿entiendes? Y nada, y para qué... ¿Kikiaron en una corrida de motora? Kikiaron, pero en realidad, donde entró una amistad con Nengo fue un full record. Ok, háblame de esa etapa, esa es bien importante, es bien interesante esa parte. Y yo fui con un demo, con un amigo, que me dijo, yo conozco a usted, me acuerdo, se llama Omar, yo conozco a usted, a Yaga, y conozco al papillo, el de full record, que se yo, y yo, a Yaga para allá, que se yo, te llevé un demo, y te lo entregué a Yaga, me acuerdo. O sea, tú fuiste, ¿a quién, a Yaga? A Yaga, ¡Wow! ¡Saludos a Yaga! Y por aquí en Mami también, y ahí, mal, empecé a ir para allá, y coñeco, pues, una vez, vinimos para Flow Music, y él me dijo, yo tenía mi carro, y me daba, vamos para Flow Music, y yo le iba a, 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 a Klamo, no me puedo decir a Klamo, a Kallen, le dijo, macho, le dije, macho, pregúntale si me puedo ir con, con, con ustedes, ¿entiendes? Yo en mi carro, ¿no? ¡No, si a él, amor! No, no, viste, no fui para allá, porque me gustaba ese ambiente, y, 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 mano, por ahí, hicimos una gran amistad, y yo le dije, mira, yo soy un género de sonidos, este, yo grabo también, y hago mis canciones. ¿Y lo que yo pueda cortar? Exactamente, hasta que empecé a grabar una vez, yo creo que no había nadie, solamente estaba allí, y fue el que me dijo, pero es el que grabó, o sea, como que tú grabas, no había nadie que lo grabara, yo le dije, yo te grabo, a Ñengo. ¿A Ñengo? Y empecé a grabar, yo no me acuerdo en qué estudio fue, pero yo sé que fue así, que fue una oportunidad de que, de momento, no había nadie, y me tocó demostrar, y le gustó, y nos hicimos grandes amigos, y el sol de hoy hablamos, y que qué onda. Y ahí empezaste a grabar con Ñengo, y yo grabé, yo era el ingeniero mujer de Ñengo, yo grabé el D&G 1, completo, el D&G volumen 1, yo lo grabé completo. ¿Completo? También creo que el día de hoy, a la noche fría, toda esa canción. de esas canciones, por eso es que él decía al principio porque yo era el que lo estaba grabando y así fue que yo empecé hasta que le enseño mira, estas canciones, yo me acuerdo que le enseñé, te hablé claro, mira, escuchate esta canción soy yo solo, siempre las canciones de Jingo eran así, yo las había cortado y yo quitaba mi chanteo y el rompía y así pues te hablé claro me acuerdo que una vez andaba con él en la boca con el expedicho y lo llamó uno que en parte del cáncer, uno de Virgilio creo que se llamaba Abueo, luego seguí y tal, todo así, macho, la canción de Bogotá y yo le estaba en el pique y yo la escuché y yo digo, ya lo viste la canción te hablé claro y seguí, canta un poquito de esa canción para que la gente, te hablé claro y yo no sé pero yo no le he hecho nada te hablé claro, te dije que lo nuestro no era nada en serio y tú te envolviste sabiendo que éramos amigos con privilegio ha hecho una canción bien vieja y en verdad por ahí seguí abriendo las puertas grabamos ¿Qué quieres de mí? que ahí Jingo estaba con millones de recordes no, 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 que es uno de tus éxitos más grandes pues joven, cántala y cántala ¿Qué quieres de mí? pues lo que quiero yo es el senso que tienes ahí no lo pienso y vamos allá que eso está bien grande ahí atrás echado para acá mira, ¿qué quieres de mí? Jampi había hecho como cuatro ritmos nos enseñó unos ritmos, cuatro a la vez esto lo hice ahora mismo pero Jampi tenía parte de la fórmula claro, Jampi viene de full record de full record yo lo vi, papi, chamaquito ya el chamaquito sabía más que yo porque aprendaba en la escuela con Jampi, con Jengo, con LEP a ir a todo el mundo ahí se pasaba el cáncer, ahí se pasaba a Lenox ahí se pasaba a todo el mundo full record era como una casa que todo el mundo iba a quiquear y a grabar y a pedir cojones una institución pedían 20k de pizza comida ya, todo la pizza era como una fiesta patrocinera era el diario era una escuela era una escuela y esto fue la universidad full record era está el nombre del disco si hay un día se unen otra vez la universidad es verdad ha hecho una cultura ha hecho una cultura saludo a todos saludo a todos esto fue una escuela para mí y bueno, por ahí seguí que en el de mí yo me acuerdo que fue mi primera canción que yo me grabé solo puse el micrófono no, no, usted ahí abrió una cabina y yo le daba el micrófono y arrancaba cogiendo para la cabina le ponía el jespo y estuve como una hora haciendo el coro porque no me gustaba como quedaba para no lucir mal el tema y yo decía no, todavía no lo puedo escuchar yo no llamo a Nengo todavía Nengo diraba un coro ahí y yo le daba el costo y arrancaba por la cabina no, no quedo suave no, no quedo suave la piraba para escucharme y me Sidavo me hubiera encantado allá arriba, me acuerdo que si no se quejaron y todo, el puerto de estudio se se arrojó. Bajé y le dijeron, maracho, escucha tu coro ahí, ¿qué dices? Yo siempre he sido así, como que yo nunca he roncado ahí, de que no, papi, es un pavo, eso no es mi estilo. No, no, no era así. No, eso no es mi estilo. Y tienes para roncar. Y si te gusta, pues tiro, y así fue, así, gracias a Dios, pues, eso es una, eso es una de las formas que también me ha ayudado, porque ser tú, ser sencillo, tú sabes, como que no creerte, porque todo el mundo se la tiene que creer a uno mismo, tú sabes, como que pasa, pero ha hecho, no con la gente, ¿sí me entiendes? Tienen que ser humilde, cabrón. Tengo que formar donde quiera que te pare. Ok. ¿Cuándo entonces hay que votar y sale de Full Record? Mira, en realidad, yo jangueaba allí, pero yo grababa en otro lado. Ok. Yo grababa con otro estudio, que se llamaba Design Studio, era con Apne en el INE. Ok. Y no sé qué pasó, que yo creo que me lian o algo así, porque somos hermanos y siempre discutíamos. Yo siempre estaba para tocar el trabajo, para grabar y darle. O sea, que ustedes tuvieron una bronca, como la que tuvo a Noel con Osuna, cuando hace poco, que después se subieron de nuevo. Sí, normal, porque es que los hermanos peleanan. Porque los hermanos peleanan. Entonces, pues, yo hice un estudio en mi casa. Ah, me acuerdo que era en Villacontesa, ahí en Guayamón. De hecho, ahí hicimos el concepto, el disco, el concepto que salieron de mí, lo de nosotros con Arcángel. Ahí yo estaba, Guayamón. Ahí empezó, eso que tú dices de las cámaras. Ahí vino un amigo mío. Me dijo, mira, papi, macho, el hermano mío le metí a las cámaras, para ver si necesitas a alguien que te tire fotos, y yo estaba empezando. Y yo le echo, dale, sí, traílo. Cabrón, era Pepequistán. El hermano fue el que me dijo, pa, papi, traílo para acá. Venía a Tolantilla, Pepequistán. Y empezó, mira, hizo este video. Hicimos el video de nunca se quitan, se quita la ropa. Él fue el que me lo hizo allí, en un barrio allí. ¿Entiendes? Y por ahí seguimos. Y sin tener esa visión, montamos un equipo de trabajo con un camarógrafo, porque hoy día, todos los cantantes andan con un camarógrafo 24-100. Sin querer queriendo, ¿entiendes? Eso fue, Tacho, ay, yo para México, pa, ay, Pepe, para que grabe esto y tire fotos para mamá. Y ahí él siguió sus cosas y, Tacho, le da cabrón, ¿entiendes? Con Keo, saluda Keo, saluda Pepe. Los guerreros de la vida. ¿Entiendes? Vimos dándole. Y sin querer, lo que te quiero decir es que formamos el otro integrante que no todos los equipos de trabajo lo tenían. Para ese tiempo lo tenían Yankee, Vicente Yandel, la película, el camarógrafo, el contenido. Pero así de nada, de nada, o sea, Pepe fue una de las personas, el primer camarógrafo, porque nosotros fuimos el primer equipo sin querer que teníamos un artista con camarógrafo. Es que comenzó a llevar a la gente lo visual de ustedes, lo aburrían. Yo sí, porque ahí estaba rompiendo, ahí empezó lo de YouTube, empezó Twitter, empezó Facebook. ¿Dos mil qué? ¿Dos mil ocho? ¿Dos mil diez? 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 Por ahí para abajo hasta el dos mil trece. Gracias a Dios. Pues le dimos, le dimos viajamos para todos lados. Gracias a Dios, ¿qué crees de mí? Fue un éxito mundial. Y ya estás carimas en el mundo entero. Todos lados fui cuatro veces tú, para Europa. Que yo jamás soñé con, o sea, uno lo ve como que wow, pero uno llega a sitios que yo no ni sabe. Ok. ¿Cuál es tu plaza? Cuando empiegas todos estos temas, ¿de dónde más perdían la música de Gotay? O sea, ¿de México? De Chile. 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 De Chile, México, Argentina y Estados Unidos también, porque donde primero yo viajé fue por los boricuas en Orlando, para Massachusetts, para allá yo iba mucho. Iba, Nacho, veinte veces al año. Es como que eso era como... Tú sabes que tú vas para allá y eso fue Ponce. 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 Ponce, bro. ¿En qué momento fue entonces que tú conoces a Osuma? En el dos mil trece, por ahí, Noah, que es el manejador de Bad Bunny, para ese tiempo no era manejador. Noah era Bookie. Noah era el que me conseguía los pares. ¿No arraigaba contigo? Sí, Noah trabajaba buscándome pares. Y trabajaba como psicólogo Jiménez. Él era el manejador. Sí, claro. Y era mi Bookie. Y él tenía un estudio en Puerto Nuevo, que era el de Pichaera Estudio, el de Miguelito. Ok. El papá que le hizo un estudio en mí. Entonces yo tenía rentado una parte. Y él tenía Osuma. Ok. La otra parte y el de Estudio se llenaba. Cabrón. Estaba de Estudio para allá y se llenaba. Flood Full Records, pero un par de años después. Ok, ok, ok. Normal. Entonces ahí pues yo veía este chamaquito que era un presentador que siempre estaba en el estudio. Siempre grabó y tenía como 50 canciones. Y todavía no había sacado nada. Y yo decía, macho, chécate esto, chécate esto, chécate lo otro. Y bueno, le cogí cariño porque tú ves un chamaquito que quiere echar pa'lante. Tú sabes, como que... Y tú lo valoras, ¿entiendes? Como tú ves otro influencer como Mike. Pero empezando, como que... Tú sabes, tú lo valoras, como que... Es que cabrón, tiene ganas de... ¿Entiendes? Empezó la amistad y... Y hasta... Yo subí una foto que todo el mundo sabe que... Yo lo vi desde un sábado. Le dije, mira, ¿qué haces en casa? Que mañana vamos pa' cojamos, ¿ok? Cuando me gustan los motores y qué sé yo. Y dale una foto con los panas míos con sus novias y yo con ese cabrón. 2013, vaya. Yo creo que ustedes van a disfrutar de ese día. Porque estaban sueltos, preparados, a vacilar la motora. No la acordaba. Y se nos quedó la motora por calle. Y él no la acordó. Y me dijo, cabrón, ¿no te acuerdas? Que nos quedó la motora por calle. Y tú seguiste el tartelo hasta que prendió. Se fue la pisaste hasta Bayamón. Se va cagando, digo. Por si acaso, porque no se va a ganar. Y, bueno, ahí yo grabo con una canción con él. Ok. Que se llamaba, Dime Bebé. Búscala en Spotify. Y es como que su primera canción. Yo me imagino a todas las personas viendo esta entrevista, buscando. Abriendo una pestañita y buscando el tema a los que escucha la entrevista. Sí, sí, sí. Dime Bebé. Dime Bebé. La primera que voy a conocer como su nombre. Exacto. No, en verdad. Fui el primer. Sabe, no lo puedo decir eso también. Total. Historia. Pero fui el primer artista en como que me hice darle la oportunidad. Porque yo lo veía. O sea, yo en mi pizza, yo pegadito. No al nivel de ellos porque eran otros tiempos. La siguiente, pero vamos a hacer la de ACHE, esta cabrón, no vamos a meterle alta. No, 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 no. Y después de nada, salió el tema y qué sé yo y normal. Por ahí, por ahí siguió. Después nos mudamos de estudio y ahí como que, hasta que lo escucho de nuevo, y si tu marido no te quiere, esos palos. Ya, qué duro cabrón. Y mantuvieron amistad desde ese momento y estoy trabajando porque actualmente estoy trabajando como suma. Exacto. ¿Fuiste parte de este disco icónico de Ozuna? Yo creo que en casi todos los tracks del ámbito. Sí, el 90% trabajé en todos los temas en cuestión de la grabación y a crearlo. Es que así fue como yo empecé la música, como te conté ahorita, ingeniero de sonido. ¿La química entre Ozuna y tú? ¿La comparas con la química de entonces de Ñengo y Gotai? Sí, es igual. Es que yo creo que el ambiente lo hace uno, tú sabes. Yo creo que cuando nos metemos en ese estudio, escuchar pista o escuchando... O sea, esto es vibra. Esto se trata de vibra, cabrón. Si tú estás motivado y yo te motivo y tú eres el que, papi, tú vas a hacer un palo, cabrón. ¿Entiendes? ¿Entiendes lo que te digo? Porque esto es vibra. Crear música es, papo, estar bien. No me vengo a hablar de problemas ni de cosas abiertas, ¿entiendes? Yo estoy viendo aquí y dándole cabrón. Wow, pierdo. Yo estoy aquí. Mi mente está plasmando todo lo que estás diciendo. Sí, imagínate. O sea, todo. La pandemia. Esto no se hizo en plena pandemia, pero al principio. Cuando nos atrevía la gente a acercarse a otros, ¿entiendes? Como que era el miedo. O sea, no era distanciamiento de seis pies. No había nada de eso. No se sabía. Era la formación total. Exactamente. Y ya habíamos grabado otros temas, como la de Malas, ¿cuál más? Nada. Cosa de que teníamos que grabar porque en base de tiempo estaba la pandemia, como te conté ahorita. Este, qué sé yo, el dueño de discoteca, pues quizás le afectó la pandemia porque cerraron las discotecas. Pero la música no. La música sigue, ¿entiendes? Los streaming, las vueltas. Entonces, pues, hay que seguir haciendo música, cabrón. Porque un artista como Osuna, su nivel, que darle. Y yo fui para allá. Él estaba quedando en San Tomás, en su bote, con su familia. Yo viajé en el helicóptero para allá, como cuatro veces, a darle. De aquí como, como 18 días corridos. Empieza la pandemia, tú te vas con Osuna para un bote, para su bote, para esta islita, ¿verdad? San Tomás, por esas islitas por ahí. Se escotearon y grabaron el disco en el bote. Exacto. No en alta mal porque se escucha con las plantas, pero sí pego a los muelles. Con la intención de los muelles. El que tiene bote sabe de lo que ya está hablando. Ahí. Yo tengo tres botes. Eso es lo que tú estás diciendo. Yo no lo tengo, yo no lo tengo. Es un jesquillo. Este. Pero, pero nada, mano, ahí. Y la vibra es brutal, ¿entiendes? Porque estar en el agua, es como estar en una isla. Un palomino, el que sabe, el que es de Puerto Rico, el que no, pues, en Venezuela, en una isla. Y imagínate que viene por el cristal, por la ventana, y lo que se ve es el mar, mientras graba. Exactamente. Los nenes de él jugando por ahí. Papi, fue una experiencia de algo, ¿no? Yo creo que en ese momento, Consumna se sintió completo. Estoy grabando un nuevo álbum, estoy en alta mal, mi familia está aquí. Sí, él sí. Puedo de momento tirarme con un chacuzoncito, venir, irse a caña y seguir grabando. Sí. Y no había mucho que hacer. Lo que había era un dinghy, el bote de él al lado, que... Y no tiene la presión de los conciertos, ni de los viajes. Exacto. De la misma manera que hay que hacer este disco en alta mal. Exacto. No, y él estaba con su familia. ¿Entiendes? Lo que faltaba era mi familia, para yo sentirme completo. Como al fútbol. Fue lo que es el dos años. Fútbol. Pero... Luego te cuento, él tiene otro bote, que era el donde probábamos las canciones a las 2 de la mañana, de noche. Entonces, íbamos él y yo. ¿Pan? ¿Entiendes? ¿Entiendes? Y nos llevamos por alta mal a escuchar. Tu boca no pierde el sabor a caramelo. Por allá, pero por el carajo, pero no puede estar nadie. ¿Entiendes? Y nosotros... Que la esposa la llamaba. No, ¿dónde está? Sí, vete. Escuchando las canciones por acá, tío. Yo me imagino, las personas que estaban durmiendo cerca de ese muelle, que escuchaban música a lo lejos. No sabían que era lo que hay. Me avisaron todo el disco antes que todo el mundo. Todo lo de los veleros, todo eso. Que tenemos que pasarle un día sin para nada. ¿Tú fuiste el compositor de caramelo? Fui uno de los compositores. ¡Guau! Sí, para mí. Ese disco fue un disco icónico. Sí, gracias a Dios. Pero que... Bueno... Es una bendición de Dios. ¿Cómo ustedes trabajan, Gokai? Tú le presentas la idea a Ozuna y Ozuna entonces... Escucha tu maqueta grabada, entonces graba... O tú entonces grabas completo y él... Hay que... Hacemos de todas las facetas, Mike. Yo tengo una canción. Yo escribí la del filtro amarillo. Yo se la presenté a Wisin y Wisin se la presentó a él. ¿Entiendes? Dinel escribió el coro de caramelo. ¿Entiendes? Que es como... Como salga. Como salga la vibra. Puede que la vibra esté... Ready para... Para darle, cabrón. ¿Entiendes? Y... Y decirle la verdad. Tú sabes. Vamos a hacer esto. Yo creo que aquí debes hacer esto tú. O cambiarlo aquí. Yo le doy mi opinión. Y gracias a Dios me ha funcionado. Qué duro, qué duro, qué duro. Eres parte del equipo de trabajo de Ozuna. Sí. Gracias. O sea que vienes de los tiempos de Full Record, repasando tu historia, y en el 2021, ante la pandemia, te apuntaste varios éxitos mundiales. Gracias a Dios. Gracias a Dios que tenemos salud, tú sabes. Y el talento que nos dio Dios, tú sabes, para hacer canciones. Pero esto... Esto yo lo tomo como un reto. Esto de trabajarle a otros artistas, como Ozuna, como también tuve la participación en Los Dioses. Ya no hay ni Ozuna. Este... Esto es como un reto, tú sabes. Como que... Pues haciendo los... Los proyectos... Trabajando los proyectos míos, pero también trabajando los míos. Sí, ¿me entiendes? Pero... Ha hecho esto. Yo me quería... Esto es un marido. Yo me quería probar como que con otra faceta. ¿Entiendes? Además de ser artista, quizás nadie sabe que yo le metí al Pro Tour, al programa de grabación. ¿Entiendes? Nadie lo sabía. Y yo tampoco lo decía. Porque... Pero quise probar esta nueva faceta. Y gracias a Dios me lo había. O sea que tú grabaste par de temas del disco de Los Dioses. Sí, desde antes. Antes... Que el disco de Los Dioses... Buenísimo. Y ahí estuve porque... Como te dije, soy ingenieroso mío. Y sé bregar... Ayudando y organizando... Yo era como que el Ronald del Caserío. ¿Entiendes? Como que mara... Falta esto. Hombre. Falta eso. Pa, pa, pa. Y ahí... Vamos a darle. Mucha cabrón. Baja de aquí. ¿Sabes? ¿Cuál faceta te gusta más? A la hora de... Entonces hablar de la esencia de Gotay. Que eres compositor. Eres canta... O sea que eres cantautor. Eh... También eres ingeniero. ¿Cuál te disfrutas más? ¿Cuál te gusta más? Las dos. Me gustan las dos. Porque también... Acho a mí me llena... ¿Sabes? Ver los artistas activos y contentos. Como el trabajo del estudio. Pero también me llena... Cantar esa canción que tú escribiste en el... En el estudio. Que quizás tú lo ves como un sueño. Y a lo mejor el talón no te cree. Pero cuando vas en vivo... ¡Ah! ¿Qué quieres estás? Eso lo canta en vivo. Y eso es como que... Eso me llena también. Tú sabes. Y nada más que pasó... Estar en la música. Bueno... Acho me llena. Tú sabes. Porque es lo que me gusta. Exacto. Exacto. ¿Te gusta? Como que... Todos los aspectos... Que te gusten los teles y te contraten Jordán. ¿Entiendes? Es como que diablo. Está cabrón. ¿Cuál es tu meta? Esto de lo que... De lo que estás haciendo. De tu... Eres multifacético. Pero tu meta. Una de las metas que tenemos este año es sacar un álbum. Como antes. Sale... Sale en estos meses. No te voy a decir cuánto porque ya no se dice, pero... Pero... Perdita mis redes sociales. Así se llama el álbum. Como antes. Es un álbum. Es un álbum. Es un álbum. Es un álbum. Sí, es un álbum. ¿Cuántos tracks tiene? Tiene como... 14, 66. Wow. De todo. Reggaetón. Sí, tiene de todo. Comercial, callejero. Tiene trap. Tiene drip. Tiene dos pop. La esencia de Gotay. La esencia de Gotay que es de reggaetón. Tiene un par de featuring. Que pronto te voy a decir. ¿Cuál es una featuring? Eh... Pronto me voy a decir. Uno, uno, uno. Gotay, uno, uno. Tiene uno con Juanca. Uhhh. No visualizaba esa combinación de voces. De Juanca y Gotay. Sí, eso no es cazadao. No es cazadao. No es cazadao. No es cazadao. Juancañejo. 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 Y este es algo. Atreviéndome a hacer cosas que nunca había hecho. Sabes lo que tú dices. ¿Dónde se genera más plata? Con ahí. Bueno, eso es... Tienen que llamar a Ozuna y esta gente. No te hagan, no te hagan, no te hagan. Porque Gotay como intérprete, que va a los conciertos, hace sus giras, se genera plata. Pero, entonces, tú como compositor de grandes éxitos, también se genera plata. Con el SoundChange, con todo esto. ¿Verdad? Por toda vuelta a este streaming. Que te toca tu versión con VMI. Y vas a caer en igual. ¿Dónde Gotay genera más plata? ¿En qué área de su vida? De su profesión. En realidad. En realidad. Como compositores. Claro. Wow. Si te toca escoger una de todas para vivir, escogería entonces el compositor. Sí. Compositor. O producir en el estudio. No sé lo que más me gusta. Me gusta estar más... Metido en el estudio. Yo creo que ya es mi estilo de vida. ¿Cuándo lanzas el disco? En unos meses. Marzo, abril. Por ahí. ¿Hace cuánto no lanzas disco? Hace tiempo. ¿Los seguidores lo están pidiendo? Sí. Quieren mucho Gotay. Sí. Quieren mucho Gotay, Gotay, Gotay. No sé qué, lo estás haciendo, pero ¿cuándo haces eso? Suena música. ¿Por qué Gotay como que de momento se desapareció? Y todo el mundo como que falta la esencia de Gotay. De momento sale Gotay como suena y vuelve. ¿Pero qué pasó en ese caso de tiempo? Yo nunca dejaba de hacer música. Lo que pasa es que, como te digo, hice malos negocios. Ok. Te lo soy honesto, tú sabes, hice malos negocios. Malas hostillas. Malas... Andar con 50 maleantes al lado. Porque no es la buena actitud, tú sabes. Ahora que vas a ver a Gotay un poco más maduro. Espérate. Ando solo. Con uno, con dos. ¿Sabes lo que te digo? Esos 1 o 2 que yo ando producen más que yo. El promotor de radio, el otro, ¿entiendes? Este... Y yo creo que la mala actitud es uno de los peores enemigos. El ego. El ego. No querer ir para otro estudio. O colaborar con fulano que me tiró la mala. Como que... Cuando tú sueltas ese ego. Estás chote. Sale todo... Gotay era así, Gotay estaba lleno de ego. Estaba lleno de mala actitud. Si, estaba lleno de malas actitudes. Dime con quién andas de directo. ¿Entiendes? No, tú andas con 50 maleantes que tú tienes aquí. Te crees maleantes. No sé si le pones a Manuel. Y es así. Wow. Yo estoy 100% seguro que todos los fanáticos están dándole share en sus redes sociales a esta entrevista. Lo estaban pidiendo. Mikey Gotay. Es compositor. Es bien responsable de muchas cosas grandes. En la historia de la música urbana. Desde que tú saliste con tu récord hasta el momento de ahora. Todos los pasos que han dado cuando hablamos de música. Han sido bien acertados. Está bien. O sea que donde pones... Como dijo Yankee en la película visto de falda. Donde pones el ojo... Con la bala. Es con la bala. Tú me entiendes. Yo trato de... Yo trato de hacerlo así porque no me creo que nadie tiene muchos buenos productores. Sabes como es Tiny, como Criqueda y como... Gabi. Sabes. Que quizás la gente... Y saludo a Tiny. Saludo a Gabi. Saludo a Criqueda. Saludo a todos los productores. A todos los productores. A todos los productores. Durísimo. Gota. Para ir finalizando. Gota. ¿Cuál es el artista favorito de Gota de todos los tiempos? Tejo Calderón. Tejo Calderón. Tejo Calderón. Tejo Calderón. Cabrón. Wisin y Ander. Don Omar. Cabrón. Tener yo esa oportunidad de... Es buena hora con Wisin muchas veces. Si. No macho. Wisin es como mi hermano mayor. Wisin es... Hablamos diario. Y nos reímos. Y hablamos de mil cosas. Y va para el estudio. Para la calle. Ahí fue donde se mezcló el NOC. Eh... Pues se hizo allá. Pero obviamente necesitamos un estudio. Para vamos a escuchar y llevar las cosas como son. Saludo allá a Nascorilla. Los legendarios. A Wisin. Wow. Los productores de Wisin High. Toda esa gente. Son gente durísima. Y Yankee. Yankee también me... Tú sabes. La disciplina de Yankee. Soy muy fanático también de... De Darie Yankee. Tú sabes. Tu humildad. Cuando yo lo conocí. Yo pensé que iba a conocer un tipo... Ah... Un huele bicho. ¿Entiendes? Algo así serio. El tipo súper bien. Humilde. Y te da unos consejos que... El tipo es brillante. Tú sabes. No tengo que decir. El tipo es súper inteligente. Eh... Y los consejos que te dan es... Como que... Pasan los años y tú dices... Ya, la salud no digo yo. No. ¿Entiendes? Y es que ellos dicen. Yo no sé que tienen ustedes los puertorriqueños. Que yo no sé si ustedes saben. O yo no sé si ustedes se han dado cuenta. Que manos de esa islita tan pequeña. Como nacen tantas estrellas. Como nacen tantos artistas. Como... Como ustedes tienen la fórmula para que el mundo mire para el islita. Tantos países. Tantos continentes. Tantas naciones. Y ustedes tienen la fórmula para que el mundo los mire. Ahora bien. Porque hay gotas. Hay gotas. ¿Por qué? Es que quizás. Cuando estamos en el estudio. Tenemos eso. Nosotros lo hacemos a propósito. ¿Entiendes? Nosotros hablamos en el... Para allá. En las canciones para allá. Por lo menos yo. Cuando lo hago pues. Hablo como yo soy. ¿Entiendes? Y también. A veces. No nos damos cuenta. Mikey. Tú vas a Plaza Las Américas. O vas a... Cualquier mall por ahí. Y el que vende presents. Anda con su bolsa. Que su jorda. Y parece artista. ¿Tú sabes lo que te digo? No es... No es que si hablas con ellos también. No papi. Sí. Canto. Papi. Yo escribo. ¿Entiendes? Porque. Yo creo que. Y eso es. La República Dominicana también es así. Tú sabes. Ya. 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 Ya tienen el. El. El piquete. Sabes. No sé. No sé. Es como que. Sabes. Hay mucho talento. Hay mucho talento. Cualquier. Tipo. Que ellos. Tú te encuentras en la. En la. La gasolinera. Hasta coberta. Te canta y te tiene una canción. Por lo menos el poro está cabrón. Porque es que. La tienen cabrón. Yo creo que estamos bendecidos como oírla y. En medio de una pandemia. Tener la bendición de. De. de poder seguir lanzando música, haciendo plata, mucho poca, ¿verdad? Porque ya con esto la pandemia ha bajado en todos los aspectos, pero se sigue generando plata. Muchos países como Venezuela, que a pesar de que son ricos en petróleo, que son mucho más ricos que nosotros en términos de cosas que nosotros no tenemos, pero se limitan, tienen una limitación. Y por eso me gustan los podcasts, enviarles saludos a la gente de Venezuela. Saludos a la gente de Venezuela. De Cuba. Que siempre escriben, nos escriben. Y que tú has visitado por hombres. Y que quizás fue su gobierno, pero espero que esto se resuelva pronto y que podamos ir para allá, ustedes para acá. Exacto. Así que todos esos países nos pierdan la fe. Para finalizar esta entrevista, que yo lo digo desde ahora, que es histórica. ¿Qué consejo Bogotá le daría? Vuelvo y repito a estos chamaquitos que están en todos estos países, que tienen demasiadas limitaciones. No pueden ni salir del país. Bogotá le daría a todos esos chamaquitos, que hacen música, hacen música, buenísimo. Yo creo que las redes sociales es una verdad, es una herramienta, es usarla. Subir sus temas a YouTube, interactuar con la gente, Instagram, Facebook, porque de ahí fue que yo salí, entonces, que toda mi generación salió pirateando. Yo pirateaba mis canciones a propósito, porque para ese tiempo era que habían pasado la era de los discos y entró los digitales y las disqueras estaban, ya lo que hacemos, y nosotros pirateando canciones a propósito, porque veíamos que en 10 minutos nos escribían desde España. Mira, ya lo que buscaba esta canción, de otro lado, ¿entiendes? Y yo creo que luchar por el sueño y seguir dándole. Tienes la oportunidad de pegar, aunque estén en el país que sea. Yo digo que Dios le da una oportunidad a todo el mundo, una oportunidad de aprovecharla. ¡Guau! ¿Todo el mundo tiene una oportunidad? ¿Papá, Dios le da una oportunidad a todo el mundo? Claro, Dios le da la oportunidad a todo el mundo, seguro de eso. Estar trabajando, yendo al estudio, dejando de compartir con tu familia, por ir al estudio, por hacer algo para el bien. A ti te va a llegar la oportunidad. Es así. ¡Guau! Gotay, de Full Record, Gotay del equipo de Osuna, Gotay del artista independiente, Gotay, tremendo ser humano. Lo conozco en lo personal, me atrevo a decir, me gusta decirle estas cosas, aunque muchas personas dicen, ¡Ah, Mikey! Pero chicos, pero no la ves tanto al artista, porque chicos, porque el artista, los artistas son para mirar, los artistas son para seguir, los artistas son para decirle lo duro que están en la cara, porque si no te gusta un artista, tú no lo puedes seguir, porque es que hay un botón que es seguir, si no te gusta, yo no sigo, a lo mejor artistas de Estados Unidos, que no me gustan su flow, pero no lo sigo, porque a lo mejor no me interesa su música, porque no, porque es mi gusto, pero si tú sigues a Gotay, es porque te gusta, apóyalo, escribele todos los días, en las redes sociales, lanza música, porque tú estás durísimo, aunque no seas muy fanático, como puedes seguir, ¿cómo es? aunque no seas muy fanático, como puedes seguir, ¿no? que se enamoran de la música, gracias por la oportunidad, papi, claro que sí, con el respeto siempre, y gracias a toda mi gente, que yo sé que este 2021, están esperando música de Gotay, salieron los dioses, salieron los dioses, y ahora me voy a poner para mi disco, así que en estos meses, salimos con como antes, como antes, Fede, donde hay como 25 tracks, cuando hay como 150 grabados, pero vamos a usar como 16, que difícil es escoger, y lo digo aquí, tiene a Diego y tiene a Juanca, así que esperen ese disco como antes, de Gotay, otra entrevista histórica, icónica, durísima, con el Gotay, que lo estaba esperando, hace mucho tiempo, este momento la pasé durísimo, yo sé que ustedes en su casa están bien, recuerden, dale, suscribir, a este canal que está durísimo, está mostrando demasiado mucho contenido, y obviamente la campanita, para que cada vez que subamos una entrevista, le laguen vive el celular, y rápido la consuman, durísimo Borja, nada papi, gracias por el apoyo, estén pendientes a mis redes, que voy a estar anunciando en estos meses, cuando es que salimos, y a rayos, ojo, ojo, durísimo, y esto está durísimo, durísimo, y esto está durísimo, durísimo, y esto está durísimo, y esto está durísimo, y esto está durísimo, Gracias por ver el video.